Hace un tiempo, Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos. Te estoy pidiendo oficialmente que sí quieres casarte conmigo. Ay, no, no puedo creer, ¿es en serio? La vida nos llevó a rumbos y caminos diferentes que respeten este momento tan difícil y complicado que estoy seguro. Desde hace varios meses empezó a surgir el rumor de que Carmen Villalobos y Sebastián Caizado se estaban separando. Hace unos días, la bella actriz colombiana confirmó esta noticia, dando a conocer que ella y su esposo pondrían punto final a su relación. Ella quiso aclarar esta noticia asegurando que no quería que se hiciera el escándalo más grande. Ahora Sebastián ha hecho lo mismo. Gracias a todos por todos estos años de cariño y de apoyo para este amor tan bonito. Durante varios meses el actor colombiano también guardó mucho silencio y es que debido a la enorme polémica que se estaba generando, Sebastián tampoco quiso quedarse callado y decidió aclarar varios puntos importantes. Él aseguró que el final de su relación no se debió a terceras personas y mucho menos que él tenga otras preferencias. Un video bastante corto pero muy conmovedor que ha hecho que los seguidores de esta pareja sí suelten unas cuantas lágrimas. Solo quiero aclararles que nunca fue por una tercera persona y mucho menos porque yo se ag... Así como Carmen lo mencionó en su video, Sebastián confirmó que simplemente la vida los llevó por diferentes caminos, un rumbo diferente en el cual parece ser que el destino no era estar juntos. Donde es mejor decir adiós desde el amor, ese mismo amor que siempre nos caracterizó. Sebastián hizo mucha referencia al video que realizó Carmen anteriormente, en el cual ella aseguró que solamente haría este video hablando al respecto y nada más. Sebastián dijo de igual manera que él solo se referiría a ese tema en esta ocasión, así que pedía de todo corazón muchísimo respeto. Que respeten este momento tan difícil y complicado que estoy seguro que ninguno de ustedes quisiera vivir. Algunos medios de comunicación han asegurado que esta pareja no solo se separó, sino que ellos incluso ya se divorciaron legalmente. Este rumor es importante mencionar que ninguno de los dos actores lo ha confirmado, pero tampoco lo ha negado. Gracias, gracias, gracias y que Dios los bendiga. En su video, Carmen únicamente había mencionado que desde hace un tiempo, ella y Sebastián tomaron la decisión de separarse. Ella dijo que tras 13 años de relación y matrimonio, al meditarlo mucho, entendieron que sus caminos iban por diferente rumbo. Quiero casarme contigo. ¿Quieres casarte conmigo? Ahora la expareja que se casó en octubre del 2019, en una espectacular boda en Cartagena, ya le puso punto final a su gran historia de amor. En su momento, ambos decían que era el día más feliz de su vida. Y es que a través de redes sociales aún quedan los recuerdos de esos momentos tan especiales. Te estoy pidiendo oficialmente que sí quieres casarte con... De hecho, en el 2018, mediante una llamada telefónica, en el reality show Exatlón, Estados Unidos, Sebastián le pidió matrimonio a Carmen. Ay, no lo puedo creer, ¿es en serio? Sí, es en serio. Ay, Dios mío. Aunque al principio muchas personas se quedaron como de ¿Cómo le estás pidiendo matrimonio a tu mujer de 10 años? A través del teléfono. Al final todo valió la pena con la espectacular boda que tuvieron en Cartagena. Sí, me quiero casar contigo, yo no puedo creer que... Y aunque definitivamente no fue una propuesta de matrimonio muy elaborada, podemos ver y escuchar la reacción de Sebastián, que en verdad él deseaba casarse con Carmen. Las personas que vimos ese momento en vivo, por supuesto que el corazón se nos hizo de ¡Ay, ay, ay! ¡Yo también me quiero casar! Tristemente esta historia de amor llegó a su fin y el matrimonio duró menos que lo que ellos duraron como pareja. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.